Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de dar un mensaje de esperanza porque yo siempre creo que el humor se conecta con la esperanza. El humor es una forma de esperanza. La esperanza es lo que tenemos los seres humanos para vencer la adversidad. Entonces, los venezolanos, en este momento, tenemos que tener esperanza. Y no quiero generarles una esperanza falsa. Todo indica que el régimen político que padece nuestra patria se va a prolongar. No sabemos por cuánto tiene... No, porque, a ver, si yo les digo, esta vaina va a caer mañana, es un comentario bien de pinga. Ustedes lo van a aplaudir, pero, coño, me sabe mal mentirles. Porque es una verdad que ustedes saben en su corazón. Esto va a durar. Ahora, el hecho de que esto vaya a durar no significa que nosotros no podemos tener esperanza. Y les voy a contar una cosa relacionada también con mi papá. Este año, donde estoy viviendo en Tenerife, hay una higuera que sembró mi papá y dio su primera cosecha. Una cosecha tan abundante que yo iba todos los días y saliarnos con tobos de higos de esa higuera. Y el vecino me comentó, me contó, dice, cuando tu padre sembró esta higuera, ya con setenta y tantos años, yo le dije, Olegario, así se llamaba mi papá, ¿y para qué vas a sembrar esa higuera? Si tú no vas a probar un solo higo de esa higuera. Ya mi papá era un hombre mayor. Y mi papá respondió, alguien los va a comer. Porque los que yo me estoy comiendo hoy, alguien los sembró para mí. A mí me pareció una frase muy sabia. Nosotros tenemos que sembrar el país que soñamos. Porque ese país, alguien lo va a cultivar. Alguien lo va a heredar. Y les digo más. Llegará un día en que los hijos o los nietos de los que están hoy aquí buscarán la partida de nacimiento de sus padres y sus abuelos porque será una cosa maravillosa tener un pasaporte para ir a vivir en Venezuela. Libre, próspera y soberana. Muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Muchas gracias.